En el arte, tener pintura de gallo se representa como una manifestación sublime del ser humano. No tiene que ser bonito o complicado, pero sí tiene que tener un sentido. El significado del animal, casi sagrado en Francia, es fe y luz debido al carácter mañanero del gallo que representa el triunfo sobre la oscuridad en el mal, testigo que han recogido los deportistas franceses como símbolo de superación. Música Música Música